de este deporte en Nuevo León, hoy nos acompaña, Pati Guerra. Pati, Pati Guerra. Pati, toma este por acá, ahorita sí. Gracias. Ahorita sí lo puedes tomar, el micrófono, cuando nos vayas a mostrar cómo es, pues ya yo te microfoneo. De entrada, distinción. Hola, Melisa, ¿cómo estás? Daniel, Miráña, Virgen, hasta la fecha. Hasta el matrimonio, esperamos. Pero Melisa Obregón, ahorita le vas a entrar al tubo. Sí, no, no, mi respeto es para ti. A ver, vamos a empezar primero, Pati. Bueno, ¿cómo estás? Ahorita es cansada, porque de todo. Pero bien, en la vida, en general, ¿todo bien? Bien, gracias a Dios, muy contenta que me hayan invitado. Ay, me sentí chaparra. Nosotros más contentos. A ver, hablábamos de las distinciones. ¿Cuál es la diferencia entre el baile de table dance y el pole fitness? Ok, mira, yo lo que me respeto... Acompáñame para acá porque el tubo te tapa. Ay, me tapa, qué pena. Ahí está, ahí está, vénganse para acá. Hagamos covachita todos, ahora sí. Vénganse, ok. Platícanos. Mira, el pole fitness es, ahorita, de hecho, se llama Federación de Pole Sport. Ya es a nivel nacional, pero... Federación de Pole Sport. Sí, Federación Internacional de Pole Sport. Ok. Pero ya cuando das clases le llamas pole fitness, que es la pole sport, y pole dance, que es... Ahorita van a ver otro tipo de... Ay, ¿por qué me cansé? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Las bases, hay que decirlo, o aprenden como Dios les da a entender, o es lo que... Mira, no sé si vieron, hubo una película hace poco, de J-Lo, no sé si la vieron. Ah, claro. ¿Quién la viste? Hostlers. ¿Cómo no, Hostlers? Ok, no es por decir el comercial, pero ahí se ve cómo ellas enseñan entre ellas. Es como... como nato, como si fuera... Como receta, secretiva. Como dijeras, tipo, pole dance urbano, que nosotros lo hacemos, pero en la calle. Un gremio, una comunidad ahí de... Sí, ellas aprenden entre ellas. Ok. Sí me ha tocado chicas que quieren aprender ya profesional y van conmigo, pero nunca, no, no me ha tocado darles clase. Sabemos que eres instructora. Sí, soy instructora certificada. Certificada. Nacional, internacionalmente. Tengo tres años en esto, es mi vida, es mi pasión. Guau. Pero hay que decirlo, es diferente, pero sí es un deporte sexy. O sea, sí se mantiene la sensualidad en ambos... Te voy a ser bien sincera. Mira, cuando yo empecé hace trece años, les digo un secreto. Díganlo. A ver. Yo era maestra. Ay, lo voy a decir en tele. Díganlo. Échalo, 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 échalo. Díganlo. Díganlo en tele. No se apene, Pati, a ver. Hace trece años... Bueno, no, para no decirle escuela. ¿Usted puede decirla? ¿La institución abierta? Ay, es que las quiero, sí, sí. Sí, 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 díganla, no pasa nada. Bueno, yo era... todos mis alumnos no saben, además tú lo conoces. A Marcelo, es que vale. Ah, claro. Ok, fue mi alumnito. Sí. Ok. Era maestra en una escuela de religiosos. Ok. Y me hacen un reportaje en una televisora. Ok. Muy elocuente. En aquel entonces era, pues, pole dance, pole fitness. El tabú. Cállate, me le ponen, baile erótico. Desde ese día... Todavía no había cultura, digamos. Desde ese día dije, tengo que defender mi deporte, tengo que defender mi deporte. Claro. Acómodé un lugar porque un descuido puede acabar con mi carrera y acabo con mi carrera como maestra. Ok. Me corrían después de catorce años de ver música, danse y teatro a mis niños, que ahí los van a ver de seguro. Lloré mucho. Ok, eso es algo muy triste. Bastante. Es algo muy triste porque... Hoy yo me hubiera podido... O sea, por un reportaje que pintaba para bien, para mostrar algo para... Y porque daba clases y estuvo. Como una maestra. Y por la escuela religiosa, pues, obviamente dijeron, no, usted no, no cumple con el perfil y bla, bla, bla. Y bueno, aquí estás con nosotros dedicándote a lo que te apasiona. Y gracias, mía, te voy a... Perdón que te interrumpa. Por favor, adelante. Eso partió por ser la primera escuela. Yo fui la primera en Monterrey, en Nuevo León. Éramos tres en el país. Y me aventé. Me aventé, me dijeron que te voleara mucho tiempo. Mucho respeto a todas las bailarinas exóticas, no tengo nada contra ellas. De hecho, mis maestras de Estados Unidos son bailarinas exóticas. Sé que varias te han solicitado clases y... No voy a decir nombres, pero te has negado. No, no me he negado. Ellas no han tenido tiempo. Ándale. Pero ahorita en mi mercado más que nada son así como malizas y que quieren... Tatuadas. ...hacer ejercicio. Chavitas, chavitas. Chavitas, chavitas. No, no, tengo señoras. Digo, yo ya estoy grande también, ma. No, hombre. No, tenemos de todo. Fíjate, es lo que me gusta. Si yo quiero bailar con Melissa, me van a decir, ay, ¿a qué vino? Sí, en el hip hop y me tocó. No voy a decir nombres. Pero este deporte, escúchenme, es para todos y es lo que me hizo sentirme dentro de algo que podía seguir creciendo. Yo era cinta negra hasta cuando dije, ¿y ahora qué hago? Dentro del baile. Tú dices que es para todos, Pati. Hoy quiero que nos lo demuestres. Eres instructora. ¿Podríamos el ABC de la ball dance? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Qué quieres hacer? Esta meme que ve nada más los... Puedo ser yo, puedo ser yo. Mira, les voy a enseñar primero Paul Fitness y luego les traigo una sorpresita. Ok. Ahorita después, espero que quieran. Vamos por domis, o sea, para iniciados. Adelante. Adrián primero, a ver, Adrián primero. Las pantuflas me las quito. Fuera pantuflas y calcetas porque te me quedan. Eres mi gallo, Adrián, tú puedes. Tengo pie de atleta, bueno, es que hago mucho deporte. Tenis, sobre todo. Ahí está. Si quieres el saco, no sé si te estorbe. ¿Cuál saco? Pero a ver, así, pero bailadito. Y esos pies de frodo, Adrián. Ah, bueno, te digo que hago mucho deporte. Ok. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, ayúdame nada más, veme microfoneando aquí a Pati. Ok, más fíjate lo que vas a hacer. Yo te voy a ayudar, pero no lo voy a hacer antes, ya te dije. Qué mierda. Ahorita que me volteé, te vas a pasar. Ok, me hago para acá, me hago para acá. Vas a poner las manos aquí abajo, ok. Lo importante de esto es estar bien firme. Y déjame voltear a otro lado, perdón, perdón. Si no, me noto. Aguento, me voy a pasar. Y vas a un... Pero estamos hablando de iniciar. Eso es principiante. Eso es principiante. Eso es principiante. Ok, yo también. Algo más fácil. A ver, es... Vas a ponerte para acá. Ok. Ok, sí. ¿Dónde están mis manos? A ver, salúdalo. Hola, tubo. Ok, ok. Tú sabes que es una imagen fálica. No parece para los memes. Acá al lado, aquí. Mano abajo. Pesivo a lugar. Mano arriba. Relájate, Adrián. Sí. Sé tú mismo, sé tú mismo. No, no, dale. Sí tengo, pero dale, dale. Es profesional. Acá, acá. Si Luna ve ya no pasa nada, hombre. Ok. Aprieta bien los brazos. Y a las tres vas a abrir las piernas hacia abajo. A ver, espérame. ¿Con qué hago la fuerza? ¿Con los brazos? Con los brazos, los hombros y el abdomen. Abdomen. Ok. Baja el codo. Una, hacia arriba. Una, dos, tres. A ver. Sé fuerte. Es que está ahí. Abdomen, abdomen. Echen los billetes, oh... Pues es que no. No hay, no hay. Yo estoy sacando de trabajar. Echen el micrófono acá con Paty porque no la escuchamos. Por obvia razón no te podemos poner micrófono pectoral, pero no estoy mal, ¿eh? Nada mal. La fuerza es entonces en el tren superior, Paty. Todo lo que es la cintura escapular es donde tienes que presionar hacia abajo y es donde es la fuerza. Paty, no es por morbosos, pero Memme, Daniel y yo nos encantaría ver a Melisa intentándolo. Y sí, sí es por morbosos. Mis respetos porque sé que se ocupa mucha fuerza para esto. Y ahorita vas tú, Memme. No, otro más fácil. Ahí está, Paty, instruyendo. Ok, vas a... Ella va al gim, ¿eh? ¿Le puedes poner más? Ajá, Meli. ¿Qué desayunaste? Te voy a soltar. ¡No! No, no, no. Está muy... ¡Está muy resbaloso! Ya lo habías hecho. ¿Tras, George? No. ¿Te voy a poner un giro? No, pero... Una inversión, una inversión. A ver, muestra primero cómo... Es que se me salen... No pasa nada, no pasa nada. Es lo que quieren, hombre. Llorar y eso, la rey, ¿eh? Esta pierna va arriba, esta va abajo. Una. ¿Cómo? ¿Y o sea, va a ser igual? Ok, déjame se lo explico porque... Sí, sí, sí. No, yo no puedo. No, ¿cómo no? No, cómo no. Tengo una hernia, tengo una hernia. Ahí va, Pati, ahí va, Pati. La pierna externa va a ir en la parte de arriba y la interna atrás. ¿Tú ves el cuerpo? No, estás increíble, estás increíble, Pati. Lo tejidas, jalas... ¡Guau! ¡Pérate, espérate! ¡Ajá! ¡Esos! ¡Oh! ¡Ay, perdón! No pasa nada, no pasa nada. Pati, esos ruidos que puede rechinar, ¿son dolorosos para ti? Un toco. Sí, puede llegar a raspar o a quemar el contacto con el tubo, ¿no? Sí, pero te acostumbras. La fricción ahí, te acostumbras. Pati, nos habías dicho que traías unas sorpresitas. ¿Ya podemos pasar con ellas? Pues déjale, pongo un giro. Vamos, échale el giro. Y acá mi papá también ya tiene ganas de estar bien. No me siquiera, no me siquiera. Quiero probarme, quiero probarme. ¿Cuál giro ese? ¡Giro, papá, lo te giro! Sí, 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 la inversión, la inversión y luego el giro. Espérate, baja las manos. Arriba, espérate. ¡Súbelas, súbelas, va! ¡Ándale, Melissa! ¡Eso, Melissa! Ahí está, papá. Ahí está uno de 500, mijito. ¿Y luego? Pues pusiste las perros. Porque hablaste como el perro vermosa. Ahí está uno de 500. Ahí está uno de 500. No, bueno. Ustedes las apláganle, por favor. ¡Ah, bien hecho! Las primeras veces siempre se puede. Mi respeto es porque se ocupa mucha fuerza para esto. Pero mira, te voy a poner un giro que ahorita va a ser acá con algo extra. 20 pesitos. Estos zapatos se usan para velar pole dance. Ok. ¿Sí? No son cualquier zapato. Tienen plataforma. Bueno, estos son especiales por si alguien te quiere dar propina. Ok. Trae aquí. Entonces, te lo vas a poner tú. Me lo voy a poner yo. Neta, te pueden dar propina aquí. Se los va a poner. Estos te los puedes poner. Claro. Ok. En este momento me los pongo. Para que te sientas así, más espectacular. Venga, Daniel. ¡Ay, Daniel! ¿Eres peluca? Sí, ¿por qué no? Así hacemos un poquito de drag. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo completo. ¿No te vas a dar mucho respeto a mis amigos drag? Claro, claro. A la comunidad de aquí la respetamos. Vamos a tener esta peluca. Estos son los tuyos, yo voy a poner los míos. Ahorita que en la cabina nos pongan la cancioncita, te voy a enseñar cómo se ve la diferencia de pole dance. Toma este, por favor, para poderme esta. Muy bien. Eso, mamone. Daniel, ya estás por allá. Oye, la galaxia se deprimió y subió 100 kilos. Se me hace que apenas sin calceta. Sin calceta para que no se te salga. Me pongo esto. Así me lo, así me lo. Sí, sí, sí. Así me lo, así me lo. Este, estos entonces... ¿Camina? Yo puedo solo, Melissa. O sea... ¡Ay, no! Dale la mano. Dale la mano. ¿Te puedes? ¿Te puedes doblar? Sí, te puedes doblar. Es rofero. Sí, te puedes doblar. A ver, ¿qué te pegué? ¿Volteo? 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 Ahí está. Güey, quité las pantuflas para que se vean los tacones. ¿Por qué? Nunca había hecho esto, oigan, estoy loca. Bien, 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 Pati. Qué bueno que te arriesgues. Este, este entonces... Gracias. A ver, necesitamos que... Aguas atrás, aguas atrás. Ahí voy. Camina solo, solo, solo. Relajadito, seguridad. Me voy a cerrar un pie. Forte. Melissa, ayúdalo. No. ¡Súbale la música! ¡Venga! ¡Qué dolor, Pati! No, sí duele, o sea... Voy, 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 ahí voy. Ahí voy. ¡Ay, Daniel! A ver, Daniel, los que traes. Los que traes. Tal vez... Me pone el micro aquí a Pati para que se escuche. A ver, se me hace que tenemos problemas de pie ancho. Bueno, imagínate si así está... Chico, piezote, tú... Véselo. Melissa, ya te imaginarás. Ahí está, ahí está. Ahí está. O sea, vean a Daniel, neta me encanta. Eso sí puedes hacer. Mira, vas a hacer algo bien sexy. ¿Te enseño? Sí, por favor. Está explayado. Más sexy que esto. Más sexy que esto. Mira. ¡Ay, me lo gané! No me vean, mi cara. Ok, vas a hacer esto, mira. A ver. Les voy a poner... Si tienen la otra canción por ahí... O bueno, si está bien. No, la otra, la otra. Ponte la clásica de... De Guns N' Roses. Ok. Les voy a enseñar la diferencia. Pon atención, porque aquí te vas a ver el juego. Vale, Pati. Pati, guerra. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Wow, Pati! ¡No, Pati! ¡Ay, joven! Es muy peligroso, es muy peligroso. Ok, zapatos. Sí, zapatos, sí, zapatos. Ok, ya. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien, pero sí... Como trae plataformas. Ponme la de... Yo, mira, yo cuando iba... ¿Estás bien, Adrián? ¿Estás bien? Para que veas que no es fácil, solo estar observando. Ponme una de Alex Hintec, que son de las que duran menos. Pero es mínimo el arquito que hice. ¿Qué es eso? Venga, Adrián. Pero la cara, la cara es de acción. Eso no te lo enseñé, ¿eh? No, ya cambió el paso, Adrián. A ver, más sexy. Es pecho, panza, cadera. No, sé. No, no, no. Aquí. Y ya. Ok, ok. Una. De adelante, otra atrás. Eso no, porque me recuerda algo. La que traje. ¿Qué fue? ¿Algún ex por ahí o algo? No, porque todos nos dicen que... Ah, ya, ya. Ya, decimos. La otra, la otra está bien para mí. La otra. La de ella y sí. Va. ¡Eso, ya! Ok, adelante, vamos a voltear. Mete el hombro. ¡Uh! ¿Un arco? Veme, veme. ¿Voltea? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, ya. Ah, bien, bien. ¡Uh, ahí que estás, ya estás ahí! Ok, va. Venga, Adrián, tú eres mi gallo. La mano. ¡Uh! Pausa y volvemos. Pati Guerra, antes de eso, antes de irnos a pausa, sabemos que estuviste en un video de genital y car... Ah, sí, sale el 30 de octubre, un video que se llama Después.